Vivir solo con esta vida Ahora ya mismo puedo ajustar un río De ropa sucia Bien, aquí estamos en un nuevo bloque Veníamos del tema Moyano del informe de la Corte Suprema sobre homicidios Quería agregar una cosa de lo que hicieron con la cobertura Efectivamente, como comentaba Víctor Hugo Pusieron esto de Zaffaroni dice, como que era una idea de él Y Clarín ayer en el online, apenas apareció el informe Pusieron Zaffaroni dice Y alrededor, rodeando la información de Zaffaroni Lo que ocurrió con tres, entre comillas, casos de inseguridad Como diciendo Y el diario Moy, hoy, pone Zaffaroni dice Y rodeado de esa información El caso, nuevamente entre comillas De un chico que decía, lo matan por nada O sea, al dato que puede poner racionalidad Al tema, lo rodean Con la cosa que va directo al impacto Cosa de que ese dato racional Carezca por completo de importancia Hay un gran conflicto Ahí Carnota lo decía muy claro Dice que no es alarmante Claro, para el periodismo, ahí está el negocio La alarma Si viene un tipo y te... No se está hablando de cuán alarmante es Se está diciendo, te está dando las cifras Se está haciendo un análisis Pero por eso yo creo que es cuando... Alguna vez creo que lo dije acá Pero me parece que cuando se plantea ese falso dilema Entre inseguridad y sensación O sea, cuando uno dice que existe la sensación de inseguridad Lo que está diciendo es que no hay una relación Entre el pánico que uno siente a veces por salir a la calle Y los riesgos efectivos Los riesgos reales que existen No hay una relación Los datos de la corte en eso son muy claros Además en el caso de homicidios dolosos Que son ejemplos Que son completamente distintos A lo que son los robos, hurtos Que se denuncian menos o más Pero acá son datos Claramente datos duros Y lo que pasa es eso Cuando uno lo corren diciendo Al estilo de lo que decía Mariana recién Ah no, como si fuera el dilema Están los que dicen que la inseguridad Es solamente una sensación Y los que dicen que la inseguridad existe Y no, eso es lo que estamos diciendo Que no hay una relación entre una cosa y la otra Ese planteo cultural está ganado Por los medios dominantes Claro Evidentemente han sometido Digamos, estamos pensados Como dice José Pablo Feynman Estamos pensados desde los grandes medios A ese tipo Entonces la palabra de alguien como Zaffaroni Esa metodología, esa precisión No le importa a nadie Es lo que decíamos La verdad sin interés Es eclipsada por la mentira emocionante Entonces es imposible Porque hay una sensación del miedo Que la gente quiere Es como si se regustara con el miedo Es un tema muy polémico Muy difícil Mirá, yo estaba dando una charla una vez Sobre esto Y debo haber dicho Algunas de las cosas que vos dijiste O que decimos acá Con cierta reflexión Y se levanta uno de la De la platea Y me dice Hace dos meses mataron a mi hijo Silencio Yo estaba hablando casi desde Una supuesta neutralidad Tratando de Y sentí que me desmoronaba No tenía palabras Frente a ese argumento De demagogia emocional No tenés palabras Que ante la bici Mano tenés palabras Y claro Vamos a hacer un corte Y después ya lo tenemos A Lito en el piano Vamos a escuchar música Por Lito Vitale Avante, dale Hasta que se conviertan en polvo mis pies Aunque se cuelgue con sus garras de mi piel Todo este mundo de sol y sombras